La hermosa de la isla, la comida de la casa, la alegría, la venida de la hermosa, la alegría. Que claro está lo que quieren, los sueños regalán al mar. Que claro está lo que quieren, que compartamos el nuestro con ranqueños que no quieren. Que compartamos el nuestro con los que nos vienen y nos van. A comer carne, los sueños regalán al mar, la comida de la casa, la alegría, la venida de la hermosa, la hermosa, la alegría. A comer carne, los sueños regalán al mar. Es la mesa de bondad de la igualdad, la comida de la casa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. Por los que no tienen paz, Dios quiere que demostremos nuestra solidaridad. Dios quiere que demostremos por los que no tienen vino y paz. A comer carne, los sueños regalán al mar. La comida no está de alegría, la comida no está de alegría. Que claro está lo que quieren, los que nos regalan el mar. Que claro está lo que quieren, que compartamos el nuestro con aquellos que nos quieren. Que compartamos el nuestro con los que nos quieren y no hay más. A comer ya el bebé que nos ha sentado, en la bella de la iglesia de la igualdad. La comida no está de alegría, la bebida de los caras de alegría. Otra hambre no hay que tener, los que comen de este pan. Otra hambre no hay que tener, los que beben de este vino. No la jamás tendrá ser, los que beben de este vino. No la tendrá jamás de alegría. A comer ya el bebé que nos ha sentado, en la bella de los caras de la igualdad. La comida no está de alegría, la bebida de los caras de la igualdad. La comida no está de alegría, la bebida de los caras de alegría. La comida no está de alegría, la bebida de los caras de alegría. La comida no está de alegría, la bebida de los caras de alegría. La comida no está de alegría, la bebida de los caras de alegría. La comida no está de alegría, la bebida de los caras de alegría. La comida no está de alegría, la bebida de los caras de alegría.